Adoración de los Tres Reyes Adoración de los Tres Reyes Es Evangelio de la Fe Veo a Belén, ciudad pequeña, ciudad blanca, recogida como una apoyada bajo la luz de las estrellas. Dos caminos principales la cruzan en forma de cruz. Uno viene del otro poblado y es el camino principal que continúa. El otro viene del otro poblado, ahí se detiene. Varias callejuelas dividen este poblado, en que no se puede ver ningún plano con que se haya edificado, como nosotros pensamos, sino que ha seguido las conformaciones del terreno. Lo mismo que las casas han seguido los caprichos del piso y de su constructor. Volteadas una a la derecha, otras a la izquierda, otras fabricadas en el ángulo respecto del camino que pasa cerca de ella. Se hacen que él tome la forma de una cinta que se tuerce, y no la de líneas rectas. Acá y allá se ve alguna plazoleta, que bien puede servir para mercado, bien para dar cabida a una fuente, o también porque se le construyó sin ningún plan, y se ha quedado allí como un trozo de tierra oblicuo sobre el que no es posible construir algo. Me parece que el punto donde estoy es una de esas plazoletas irregulares. Debió haber sido cuadrada o al menos rectangular, pero se ha convertido en trapecio, tan raro, que parece un triángulo agudo, achatado en el vértice. En el lado más largo, la base del triángulo, hay una construcción larga y baja, la más grande del poblado. Por fuera hay una valla lisa, por la que se ven dos portones, que están ahora cerrados. Por dentro, en el cuadro, hay muchas ventanas que dan al primer piso, mientras abajo hay pórticos que rodean el patio, en que hay paja y excrementos esparcidos. También hay estanques, donde beben agua los caballos y otros animales. Sobre las rústicas columnas, hay argollas, donde se atan los animales, y a un lado, un largo triángulo para meter rebaños o cabalgaduras. Caigo en la cuenta de que es el albergue de Belén. Entre los otros dos lados iguales hay casas y casuchas, algunas que tienen enfrente algún huerto, otras que no lo tienen. Entre ellas hay unas que su fachada dan a la plaza y otras con su parte posterior. En la otra parte más estrecha, dando de frente al lugar de las caravanas, hay una sola casita, con una escalera externa que llega hasta la mitad de la fachada de las habitaciones. Todas las casas están cerradas, porque esta noche no se ve a nadie por la calle. Veo que en el cielo aumentan las luces de las estrellas, tan hermosas en el suelo oriental, tan resplandecientes y grandes que parecen estar muy cerca, y que sea fácil llegar a ellas, tocarlas. Levanto la mirada para saber cuál es la razón de que aumenta la luz. Una estrella, de insólito tamaño, que parece ser una pequeña luna, avanza en el cielo de Belén. Las otras parecen eclipsarse y hacerse a un lado, como las damas cuando pasa la reina, pues su esplendor las domina, las anula. De la esfera, que parece un enorme zafiro pálido, al que por dentro, encendiera un sol, sale un rayo al que además, de color, natamente zafiro, se unen otros, cual el rubio de los topacios, el verde de las esmeraldas, el de ópalos, el rojizo de los rubíes y los dulces entelleos de las amatistas. Todas las piedras preciosas de la tierra están en ese rayo que rasga el cielo, con una velocidad y movimiento ondulante, como si fuera algo vivo. El color que predomina es el que emana del centro de la estrella, el hermosísimo color de pálido zafiro que pinta de azul plateado las casas, los caminos, el suelo de Belén, cuna del Salvador. No es ya la pobre ciudad, que por lo menos para nosotros no pasa de ser un rancho, es una ciudad fantástica de hadas, en que todo es plata, y el agua de las fuentes, de los estanques, es un líquido diamantino. La estrella, con un resplandor mucho más intenso, se detiene sobre la pequeña casa que está en el lado más estrecho de la plazoleta. Nadie la ve, porque todos duermen, pero la estrella hace vibrar más sus rayos y su cola vibra, ondea más fuerte, trazando como semicírculos en el cielo, que se enciende todo con esta red de astros que arrastra consigo, con esta red llena de piedras preciosas que brillan tiñendo con los más pagos colores, las otras estrellas, como para decirles una palabra de alegría. La casucha está sumergida en este fuego líquido de joyas. El techo de la pequeña terraza, la escalerilla de piedra oscura, la portesilla, todo es como si fuese un bloque de plata pura, espolvoreado con diamantes y perlas. Ningún palacio real de la tierra jamás ha tenido ni tendrá una escalera semejante a esta. por donde pasan los ángeles, por donde pasa la Madre de Dios. Sus piecitos de la Virgen Inmaculada pueden posarse sobre este cándido resplandor, sus piecitos destinados a posarse sobre las gradas del trono de Dios. Pero la Virgen no sabe lo que pasa. Vela junto a la cuna de su Hijo y ora. En su alma tiene resplandores que superan en mucho los resplandores de la estrella que adorna la casa. Por el camino principal avanza una caravana, caballos enjaezados y otros a quienes se les trae de la rienda, dromedarios y camellos sobre los que alguien viene cabalgando o bien tirados de las riendas. El sonido de las pezuñas es como un rumor de aguas que se mete y restriega las piedras del arroyo. Llegados a la plaza se detienen. La caravana bajo los rayos de las estrellas es algo fantástico. Los arrios los vestidos de los jinetes sus rostros el equipaje todo resplandece al brillo de la estrella metales cuero seda joyas pelambre los ojos brillan de las bocas la sonrisa brota porque hay otro resplandor que aprendido en sus corazones el de una alegría sobrenatural. Mientras los ciervos se dirigen al lugar donde se hospedan las caravanas tres bajan de sus respectivos animales que un ciervo lleva a otra parte y van a la casa a pie se postran con la frente en el suelo pesan el polvo son tres hombres poderosos lo indican sus riquísimos vestidos uno de piel muy oscura que bajó de un camello se envuelve en una capa blanca seda que se sostiene en la frente y en la cintura con un cinturón precioso y de este vende un puñal o espada que en su empuñadura tiene piedras preciosas los otros dos han bajado de soberbios caballos uno está vestido con una tela de rayas blanquísimas en que predomina el color amarillo el capucho y el cordón parecen una sola pieza de filigrana de oro el otro trae una camisola de seda de largas y anchas mangas unidas al calzón cuyas extremidades están ligeras en los pies está envuelto en finísimo manto que parece un jardín por lo vivo de los colores de las flores que lo adornan en la cabeza trae un turbante que sostiene una cadenilla engastada de diamantes después de haber venerado la casa donde está el salvador se levantan y se van al lugar de la caravana donde están los siervos que pidieron albergue después del mediodía el sol brilla en el cielo un siervo de los tres atraviesa la plaza por la escaliría de la pequeña casa entre sale regresa al albergue salen los tres personajes seguidos cada uno de su propio siervo atraviesan la plaza los pocos peatones se voltean a mirar a esos pomposos hombres que lenta y solemnemente caminan desde que salió el siervo y vienen los tres personajes ha pasado ya un cuarto de hora tiempo suficiente para que los que viven en la casita se hayan preparado a recibir los huéspedes vienen ahora más ricamente vestidos que en la noche la seda resplandece las piedras preciosas brillan un gran penacho de joyas esparcida sobre el turbante del que lo trae centellea un siervo trae un cofre todo embutido con sus remaches de oro bruñido otro una copa que es preciosidad una cubierta es mucho mejor labrada toda en oro el tercero una especie de ánfora larga también de oro con una especie de tapa en forma de pirámide y sobre su punta hay un brillante deben pasar porque los siervos los traen fatigosamente sobre todo el que trae el cofre suben por la escalera entran entran en una habitación que va de la calle hasta la parte posterior de la casa se ve al huertecillo por una ventana abierta al sol hay puertas en las paredes y por ellas se asoman los propietarios un hombre una mujer y tres o cuatro niños María está sentada con el niño en las rodillas José a su lado de pie se levanta se inclina cuando ve que entran los tres magos ella trae un vestido blanco que cubre desde el cuello hasta los pies trenzas rubias adornan su cabecita su rostro está intensamente rojo debido a la emoción en sus ojos hay una dulzura inmensa de su boca sale el saludo Dios sea con vosotros los tres se detienen por un instante como sorprendidos luego se adelantan y se postran a sus pies le dicen que se siente aunque ella les invita a que se sienten no aceptan permanecen de rodillas apoyados sobre sus calcañales detrás a la entrada están arrodillados sus ciervos delante de sí han colocado los regalos y se quedan en espera los tres sabios contemplan al niño que creo que tiene ahora unos nueve meses o un año está muy despabilado es robusto está sentado sobre las rodillas de su madre y sonríe y trata de decir algo con su vocecita al igual que la mamá está vestido completamente de blanco en sus piecitos trae sandalias su vestido es muy sencillo una tuniquita de la que salen los piecitos intranquilos unas manitas gorditas que quisieran tocar todo sobre todo su rostro en que resplandecen dos ojos de color azul oscuro su boquita se abre y deja ver sus primeros dientecitos los rizos parecen rociados con polvo de oro por los brillantes y húmedos que se ven el más viejo de los tres en nombre de todos dice a María que vieron una noche del pasado diciembre que se prendía una nueva estrella en el cielo de un resplandor inusitado los mapas del firmamento que tenían no registraba esa estrella ni de ella hablaban su nombre era desconocido nacida por voluntad de Dios había crecido para anunciar a los hombres una verdad fausta un secreto de Dios pero los hombres no le habían hecho caso porque tenían el alma sumida en el fango no habían levantado su mirada a Dios y no supieron leer las palabras que él trazó siempre sea alabado con astros de fuego en la bóveda de los cielos ellos la vieron y pusieron empeño en comprender su voz quitándose el poco sueño que concedían a sus cansados cuerpos olvidando la comida se habían sumido en el estudio del zodiaco las conjunciones de los astros el tiempo la estación el cálculo de las horas pasadas y de las combinaciones astronómicas les habían revelado el nombre y secreto de la estrella su nombre Mesías su secreto es el Mesías venido al mundo y vinieron a adorarlo ninguno de los tres se conocía caminaron por montes y desiertos atravesaron valles y ríos hasta que llegaron a Palestina porque la estrella se movía en esa dirección cada uno de puntos diversos de la tierra se había dirigido a igual lugar se habían encontrado en la parte del mar muerto la voluntad de Dios los había reunido allí y juntos habían continuado el camino entendiéndose pese a que cada uno hablaba su lengua y comprendiendo y pudiendo hablar la lengua del país por un milagro del eterno juntos fueron a Jerusalén porque el Mesías debe ser el rey de Jerusalén el rey de los judíos pero la estrella se había ocultado en el cielo de dicha ciudad y ellos habían experimentado que su corazón se despedazaba de dolor y se habían examinado para saber si habían ofendido en algo a Dios pero su conciencia no les reprochó nada se dirigieron a Herodes para preguntarle en qué palacio había nacido el rey de los judíos al cual habían venido a adorar el rey el rey convocados los príncipes de los sacerdotes y los escribas les preguntó que dónde nacería el Mesías y que ellos respondieron en Belén de Judá ellos vinieron hacia Belén la estrella volvió a aparecerse a sus ojos al salir de la ciudad santa y la noche anterior había aumentado su resplandor el cielo era todo un incendio luego se detuvo la estrella y juntando las luces de todas las demás estrellas en sus rayos se detuvo sobre esta casa ellos comprendieron que estaba allí el recién nacido y ahora lo adoraban ofreciéndole sus pobres dones y más que otra cosa su corazón que jamás dejará de seguir bendiciendo a Dios por la gracia que les concedió y por amar a su hijo cuya humanidad veían después regresarían a decírselo Herodes porque él también deseaba venir a adorarlo aquí tienes el oro como conviene a un rey incienso como es propio de Dios y para ti madre la mirra porque tu hijo es hombre además de Dios y beberá de la vida humana su amargura y la ley inevitable de muerte nuestro amor no quisiera decir estas palabras sino que fuera eterno en su carne como eterno es su espíritu pero oh mujer si nuestras cartas o mejor dicho nuestras almas no se equivocan él tu hijo es el salvador el mesías de Dios y por esto deberá salvar la tierra tomar en sí sus males uno de los cuales es el castigo de la muerte esta mirra es para esa hora para que los cuerpos que son santos no conozcan la putrefacción y conserven y conserven su integridad hasta que resuciten que él se acuerde de estos dones nuestros y salve a sus siervos dándole su reino por tanto para ser nosotros santificados vos la madre de este pequeño nos conceda a nuestro amor para que besemos sus pies y con ellos descienda sobre nosotros la bendición celestial María que no siente ya temor ante las palabras del sabio que ha hablado y que oculta la tristeza de las fúnebres invocaciones bajo una sonrisa les presenta a su niño lo pone en los brazos del más viejo que lo besa y acaricia y luego lo pasa a los otros dos Jesús sonríe y juguetea con las cadenillas y las cintas con curiosidad mira mira el cofre abierto que resplandece con color amarillento sonríe al ver que el sol forma una especie de arcoiris al dar sobre la tapa donde está la mirra después los tres entregan a María al niño y se levantan también María se pone de pie se hacen mutua inclinación después de que el más joven dio órdenes a su siervo y salió los tres hablan todavía un poco no se deciden a separarse de aquella casa lágrimas de emoción hay en sus ojos se dirigen en fin a la salida los acompaña María y José el niño quiso bajar y dar su manita al más anciano de los tres y camina así ha sido de la mano de María y del sabio que se inclinan para ver llevarlo de la mano Jesús todavía tiene ese paso bamboleante de los pequeños y ríe golpeando sus piecitos sobre la línea que el sol forma sobre el piso llegados al dintel no debe olvidarse que la habitación es muy larga los tres arrodillándose nuevamente besan los pies de Jesús María se inclina al pequeñuelo lo toma de la manita y lo guía haciendo lo que haga un gesto de bendición sobre la cabeza de cada mago es una señal algo así como de cruz que los deditos de Jesús guiados por la mano de María trazan en el aire luego los tres bajan la escalera la caravana está esperándolos los enjaizados caballos resplandecen con los rayos al atardecer la gente está piñada en la plazoleta se acercó a ver este insólito espectáculo Jesús ríe batiendo sus manitas su madre lo ha levantado en alto y apoyado sobre el petril pretil que sirve de límite al suelo y lo hace con un brazo contra el pecho para que no caiga José ha bajado con los tres magos y las detienen las cabalgaduras mientras suben ellos a ella los siervos y señores están sobre sus animales se da la orden de partir los tres se inclinan profundamente sobre sus cabalgaduras en señal de pósters saludo José se inclina también también María y vuelven a guiar la manita de Jesús en un gesto de adiós y bendición consideraciones acerca de la fe de los reyes dice Jesús y ahora que puedo deciros o almas que sentís que la fe muere aquellos sabios del oriente no tenían nada que les hubiese asegurado la verdad ninguna cosa sobrenatural tan solo sus cálculos astronómicos y sus reflexiones que una vida íntegra las hacían perfectas y sin embargo tuvieron fe fe en todo fe en la ciencia fe en su conciencia fe en la bondad divina por medio de la ciencia creyeron en la señal de la nueva estrella que no podía ser sino la esperada durante siglos por la humanidad el Mesías por medio de su conciencia tuvieron fe en la voz de la misma que recibiendo voces celestiales les decía esa estrella es la señal de la llegada del Mesías por medio de la bondad divina tuvieron fe en que Dios no los engañaría y como su intención era recta los ayudaría en todos los modos para llegar a su objetivo y lo lograron solo ellos en medio de tantos otros estudiaban las señales comprendieron esa señal porque solo ellos tenían en su alma el ansia de conocer las palabras de Dios con un fin recto cuyo pensamiento principal era el de dar inmediatamente alabanza y honra a Dios no buscaron su utilidad antes bien las fatigas y los gastos no los arredraron igualmente que no pudieron ninguna recompensa humana pidieron solamente que Dios se acordase de ellos y que los salva para siempre como no pensaron en ninguna recompensa humana de igual modo decidieron emprender su viaje sin ninguna preocupación humana vosotros os hubierais puesto a hacer miles de cavilaciones como podré hacer un viaje en naciones y pueblos de lenguas diversas me creerán o bien me tomarán como espía qué ayuda me darán cuando tenga que pasar de ciertos ríos montes y el calor y el viento de las antiplasnicies y las fiebres palúdicas y las avenidas y las comidas diferentes y el diverso modo de hablar y y y así pensáis vosotros ellos no dijeron con una audacia sincera y santa tú oh Dios lees nuestros corazones y ves qué fin nos proponemos nos ponemos en tus manos concedenos la alegría sobrehumana de adorar a la sagrada persona hecha carne para la salvación del mundo basta se pusieron en camino desde las indias lejanas desde las cordilleras mongólicas por las que pasean sólo las águilas y los cóndores y Dios habla con el ruido de los vientos y torrentes y escribe palabras de misterio en las páginas inmensas de los nevados desde las tierras en que nace el Nilo y corre cual cinta verde azul al encuentro del Mediterráneo ni picos ni selvas ni arenales océanos secos y mucho más peligrosos que los del agua los detiene en su camino la estrella brilla en sus noches y no los deja dormir cuando se busca a Dios las costumbres naturales deben ceder su lugar a las impaciencias y a las necesidades sobrehumanas la estrella los llama desde el norte desde el oriente desde el sur y por un milagro de Dios los guía hacia un punto los reúne después de tantas distancias en este punto y por otro milagro les anticipa la sabiduría de Pentecostés el don de entenderse y de hacerse entender como acaese en el paraíso donde se habla una sola lengua la de Dios hubo un momento en que el susto se apoderó de ellos y fue cuando la estrella desapareció y humildes porque eran realmente grandes no pensaron que fuese por la mala voluntad de otros por los que Jerusalén que no merecían ver la estrella de Dios sino que pensaron a ver ellos mismos desagradado en algo a Dios y se examinaron con temblor y con trisión prontos a pedir ser perdonados su conciencia lo serena almas acostumbradas a la meditación tienen una conciencia delicadísima siempre atenta dotada de una introspección aguda que hace de su interior un espejo en que se reflejan las más pequeñas manchas de los acontecimientos diarios la hicieron su maestra esa voz que adquiere y grita no digo ya al menos error sino la posibilidad de error a lo que es humano a la complacencia de lo que es el ser humano por esto cuando se pone frente a esta maestra a este espejo limpio y claro saben que no mentira ahora los tranquiliza nuevamente y emprenden el camino oh que dulce cosa sentir que entre nosotros no hay nada que desagrade a Dios saber que él mira con agrado el corazón del hijo fiel y que lo bendice de esto viene aumento de fe y de confianza como de esperanza fortaleza paciencia ahora la tempestad ruge pero pasará porque Dios me ama y sabe que lo amo y no dejará de ayudarme otra vez así hablan los que tienen la paz que hace de una conciencia recta que es reina de sus acciones dije que eran humildes porque eran realmente grandes pero ¿qué sucede en vuestras vidas? que uno no porque es grande sino porque busca de su poder por su orgullo y por vuestra necia idolatría jamás es humilde hay algunos desventurados que solo por ser mayordomos de un poderoso jefe de una oficina o empleados en algún departamento en una palabra siervos de quienes los han hecho serán aires de semidioses y que si causan lástima los los tres sabios eran realmente grandes ante todo por una virtud sobrenatural después por su ciencia y finalmente por sus riquezas pero se tienen por nada por polvo de la tierra en comparación al dios altísimo que crea los mundos con una sonrisa y los esparce como granos para que los ojos de los ángeles se alegren con esos collares hechos de estrellas se siente nada respecto al dios altísimo que creó el planeta en que viven y ha puesto en él toda clase de variedades el escultor infinito de obras sin fin acá con un dedo puso una corona de colinas de suaves pendientes allá picos y escarpaduras cual si vertebras tuviera la tierra y como si fuera un cuerpo gigantesco en que las venas son los ríos la pelvis los lagos el corazón los océanos el vestido las forestas los velos las nubes los adornos los glaciares gemas las turquesas y las esmeraldas los ópalos y los berilos de todas las aguas que cantan con las selvas y los vientos cual un inmenso coro de alabanzas a su señor pero sienten que vale nada por su saber con respecto a dios altísimo de quien les llega su sabiduría y que les ha dado ojos más potentes que los de sus pupilas ojos del alma que saben leer en las cosas las palabras que la mano humana no escribió sino el pensamiento de dios se siente nada de pese a sus riquezas que son un átomo en comparación a la riqueza del dueño del universo que esparce metales y joyas en los astros y planetas y riquezas sobrenaturales riquezas inexhaustas en el corazón de quien lo ama y llegados ante una pobre casa en la más pobre de las ciudades de juda no mueven la cabeza diciendo imposible sino inclinan su cuerpo se arrodillan pero sobre todo inclinan el corazón y adoran allí detrás de esas pobres paredes está dios el dios a quien siempre han invocado a quien jamás pensaron en verlo ni por sueños lo invocaron por toda la humanidad por su bien eterno o solo deseaban poder verlo conocerlo poseerlo en la vida que no tienen ni auroras ni crepúsculos el está allá detrás de aquellas paredes quien sabe si el corazón del niño que siempre es el corazón de un dios no sienta palpitar estos tres corazones inclinados sobre el polvo del camino con santo 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 bendito el señor dios nuestro gloria a él en los cielos y pasa a sus siervos gloria 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 y bendición ellos lo saben con un corazón tembloroso durante toda la noche y al siguiente preparan el corazón por medio de la plegaria para entrar en comunión con el niño dios no se acercan a este altar que es un regazo virginal que lleva la hostia divina como vosotros soleís acercaros con el alma llena de preocupaciones humanas se olvidan del suelo de la comida y si se ponen los vestidos más hermosos no es por orgullo humano sino para honrar al rey de los reyes en los palacios de los soberanos los dignatarios entran con sus mejores vestidos y no habían presentarse ante este rey con sus vestiduras de fiesta y qué fiesta más grande para ellos que esta o cuántas veces en sus lejanas tierras tuvieron que haberse arreglado por causa de los hombres para ofrecerles una fiesta para honrarlos justo era pues poner a los pies del rey supremo la púrpura y los joyeles las sedas y las plumas preciosas poner ante los pies ante los delicados piecitos las fibras de la tierra sus piedras preciosas sus plumas sus metales obras que son de él para que también todo adorara a su creador y serían felices si el pequeñito les ordenara extenderse por el suelo y formar una incomparable alfombra para que caminase sobre todo el que ha dejado las estrellas por su causa humildes y generosos obedientes a las voces de lo alto ordenaban que se presentaran sus dones al recién nacido y lo llevan no dicen él es rico y no tiene necesidad es Dios y no conocerá la muerte obedecen fueron ellos los primeros en haber socorrido la pobreza del salvador cuán necesario será el oro cuando tengan que huir cuán significativa esa mirra cuando tenga que morir cuán santo ese incienso que olerá la hediondez de la lujuria humana que al alrededor de su pureza infinita humildes generosos obedientes y respetuosos el uno para con el otro las virtudes siempre producen otras virtudes las virtudes que miran a Dios son las que miran al prójimo respeto que es después caridad al de mayor edad se le deja que hable por todos que sea el primero que de recibir el beso del salvador de tomarlo por su manita los otros lo podrán volver a ver pero él no está viejo y su día en que regrese a Dios está cercano verá al Mesías después de su terrible muerte y lo seguirá en el ejército de los soldados cuando regrese al cielo pero no lo verá sobre esta tierra y así pues como por viático le concede que toque su manita y que le estreche los otros no tienen ninguna envidia antes bien su respeto hacia el viejo sabio aumenta más que ellos ha sido digno y por largo tiempo el niño Dios lo sabe todavía no habla él la palabra del padre pero sus acciones son palabra y sea bendita su inocente palabra que señala a este como su predilecto hijos hay otras dos enseñanzas que nacen de esta visión la actitud de José que sabe estar en su lugar presente cual custodio y tutor de la pureza y santidad pero que no usurpa sus derechos María con Jesús recibe los homenajes y oye las palabras José se regocija con ello y no se inquieta por ser una figura secundaria José es un justo es el justo y es siempre justo aún en esta hora los humos no se le suben a la cabeza permanece humilde y justo ve ve con gusto los regalos porque piensa que con ellos podrá hacer que la vida de su esposa y del dulce niño sea más llevadera José no los desea por ambición es un trabajador y seguirá trabajando pero que sus dos amores tengan desahogo y consuelo ni él ni los magos saben que estos dones servirán cuando llegue la hora de huir y cuando vivan en el destierro en esas circunstancias en que las riquezas se esfuman cuando nubes empujadas por los vientos y para cuando regresen a la patria después de que todo perdieron clientes y muebles y tan solo quedaron las paredes de la casa que Dios protegió porque allí la virgen recibió el anuncio José es humilde él el custodio de Dios y de María de Dios hasta tomar las riendas cuando subían sobre sus cabalgaduras estos vasallos de Dios es un pobre carpintero porque la fuerza de los poderosos le ha quitado su herencia cual merece ser descendiente de David pero siempre es estirpe real y sus acciones lo son también de él está dicho era humilde porque era realmente grande la última enseñanza que es muy consoladora es María la que toma la mano de Jesús que no sabe todavía bendecir y hace que lo haga María es siempre la que toma la mano de Jesús y la que la guía aún ahora ahora que Jesús sabe bendecir algunas veces su mano llega a caer cansada y como sin esperanza porque sabe que es inútil bendecir vosotros echáis a perder mi bendición irritada se baja porque me maldecís y entonces María que es la que quita la ira de esta mano con besarla o el beso de mi madre quien puede resistir a ese beso y luego toma con sus delgados y finos dedos pero tan amorosamente imperiosos mi pulso y me obliga a bendecir no puedo rechazar a mi madre es menester ir a ella para que sea vuestra abogada es mi reina antes de que sea vuestra y su amor por vosotros tiene benevolencias que ni siquiera el mío conoce y ella aún sin palabras pero con las perlas de su llanto y con el recuerdo de mi cruz cuya configuración me hace trazar en el aire hablar por vuestra causa y me dice eres el salvador salva este es hijos el evangelio de la fe en la aparición de la escena de los magos meditadlo y meditadlo para vuestro bien de la de la Gracias por ver el video